Así que demonio, espero que estés muy listo para la batalla final, porque nosotros te estamos esperándote. Después de enterarnos que el demonio nos iba a atacar a la noche siguiente, todos empezaron a prepararse para la batalla, y si se pregunta por el patrón, pues bueno, él también decidió unirse a nosotros, porque ya se enteró lo que estaba pasando, y porque el demonio ya estaba aquí. Todos se la pasaron entrenando para luchar contra el demonio, mientras que yo estaba trabajando con la señorita Tamayo para hacer un veneno fuerte para el demonio, pues el patrón le envió un mensaje para que colabore conmigo, porque soy experta en fisiología demoníaca y medicina, por eso quieren que ella trabaje para nosotros. Así derrotar el demonio, Tamayo estaba de acuerdo, pues desde un inicio no estaba de acuerdo pero después de enterarse de un demonio nuevo, decidió unirse a nosotros, así que yo y ella nos pusimos a trabajar juntas. Después de tanto esfuerzo finalmente conseguimos el veneno fuerte para el demonio, ya casi estaba listo, solo faltaba que se haga de noche para el ataque pero antes que se haga de noche, nos damos nuestras últimas palabras antes de la batalla, pues no sabíamos si vamos a sobrevivir. Pero como dije, no nos importa si uno muere o vive, lo que nos importa es matar ese demonio de una vez por todas. Mientras todo se daba en sus últimas palabras, yo miré al cielo para decir, hermana, sé que no pude matar a ese demonio que te asesinó hace mucho tiempo, pero veo que ese demonio está muerto, porque parece que alguien más lo mató antes que yo, pero da igual, en este momento estamos en graves problemas contra una amenaza que desea matarnos a nosotros para controlar a todo su paso, pero no vamos a dejar que eso pase, por eso hermana deseo tener mucha suerte contra esa amenaza, solo espero que ganemos todos los cazadores, porque parece que se llegó el final de la batalla, mientras decía esas palabras, de la nada una voz dulce y suave me dijo, también deseo que ustedes ganen la batalla hermanita, de todas tus fuerzas y no falles Shinoru, después esa voz desapareció, yo sabía que era de mi hermana diciendo desde el cielo, de mucha suerte a mi y a los demás, yo con último dije, gracias hermana por todo tu apoyo, te prometo que no fallaré en esto, después me fui de ahí, y me fui con los demás. No sé si estoy lista para la batalla, no le siento tan lista para esto, pues nunca me imaginaba que esto llegaría tan rápido con el paso del tiempo, no sé cómo voy a estar preparada para esto. No te pongas nerviosa Canao, así no lo vas a lograr. Espera, hermana eres tú. Y Canao, soy yo, pero desde el cielo estoy hablando contigo, porque ya sé lo que está pasando ahí abajo, y sé que no estás preparada para el destino final, pero con muchos nervios no lo vas a lograr fácilmente, por eso estoy aquí para darte mis palabras y darte suerte en la batalla, sé que Shinobu no va a querer que vayas con ella, porque sé cuánto te quiere protegerte, así como yo lo hice con ella cuando era niña pero dejó de serlo, así que por favor Canao, lucha con todas tus fuerzas, no falles, no quiero que ninguna de ustedes fallen, solo hagan todo lo que puedan y no se rinden fácilmente cuando ustedes van a perder, así que mucha suerte Canao. Muchas gracias hermana, no sabes cuánto te extraño desde el cielo, pero te prometo que me esforzaré tanto para luchar hermana, lo juro por ti y por los demás. Así será Canao, haz lo que puedas y no te rindas. Finalmente cayó la noche y ya todos estaban listos para luchar contra ese demonio, solo tuvimos que esperar a que él dara una señal de ataque así para luchar. Pasaron minutos y no sucedió nada, el demonio no dio ninguna señal de ataque, Sanemi dijo ese demonio va a venir a atacarnos o nos hizo ver a lo pendejo, yo le dije no lo sé Sanemi, él claramente dijo que nos atacaría esta noche y pues él no aparece, Mitsuri dijo a lo mejor él está en otro lado, y guro le dijo no lo sabemos Mitsuri, en cualquier momento podrá aparecer, yo les dije a los demás será mejor irnos para el otro lado, tal vez él nos está buscando por ahí, todos dijeron está bien, pero cuando ya nos íbamos, se escuchó una explosión desde lejos. Todos nos dimos la vuelta y vimos que había mucho fuego, después una corriente de la explosión nos tiró al suelo porque era tan fuerte, Sanemi no tardó en darse cuenta que esa explosión venía de la finca del patrón, nos quedamos impactados cuando nos enteramos de eso, Guiomei dijo tenemos que ir rápido a la finca del patrón, todos le dijimos está bien, y nos fuimos corriendo. Cuando llegamos vimos un gran desastre ahí, la finca del patrón estaba completamente todo destruido, había mucho fuego a todos lados, nos habíamos quedado congelados por unos instantes, pero en eso vimos a ese mismísimo demonio, y era exactamente ese demonio que Murata había descrito, era tan grande, su cara era de esqueleto, tenía unos cuernos grandes, con ojos de color negros con pupilas rojas, y tenía una cruz roja en su cabeza, cuando lo vimos nos quedamos impactados, sin saber qué decir ante esta amenaza, pero vi que ese demonio se había quemado con la explosión, y después dejó llegarse un gran grito que nos hizo tapar los oídos. Después él dijo enojado maldita persona, me hizo caer en su trampa, casi estaba a punto de morir, luego de la nada aparece espinas de color rojas, junto a flores de color moradas, las espinas rojas atravesaron el cuerpo del demonio, y las flores moradas sacaron humo morado, el demonio dijo pero qué diablos, otra vez me entendieron una trampa, una voz femenina dijo sí, es claramente para ti, y de ahí sale Tamayo, ella dijo te gusta esta trampa verdad, el demonio dijo pero qué clase de persona hizo todo esto, Tamayo dijo, no fui la única en que planeó todo esto, más bien otra persona me ayudó a hacer esto, lo que estás viendo en tu alrededor, hará que pierdas muchas fuerzas, así para no atacarnos de una manera tan poderosa como lo piensas, con todo esto verás que lo perderás, el demonio agarra Tamayo del cuello, y luego este dijo, crees que voy a perder contra ustedes, ella dijo eso parece, el demonio estaba a punto de matarla, pero nosotros reaccionamos y salimos para el ataque, Tamayo dijo me alegran que hayan llegado a tiempo, el demonio dijo parece que no has venido tú sola, yo le dije verdad que si por cierto yo fui la que la ayudó, yo le di un pequeño detalle al veneno para ti, y lo que me pareció muy lindo es arreglarte flores moradas venenosas, no está lindo verdad, el demonio furioso me dijo me las vas a pagar tú y ella, después todos dijeron primero lucha contra nosotros si quieres eso, y Guru dijo tú pagarás las consecuencias de lo que has hecho, te vamos a mandar donde viniste desde el infierno, el demonio comienza a reírse, él dijo así, ya estaban listos para luchar, pues que bueno que lo estén porque yo también lo estoy, así que comencemos la pelea, él mandó a volar a Tamayo contra un árbol, lejos de nosotros, después él sacó sus alas de demonio para liberarse del veneno, este nos dijo pues venga por mí, todos nos preparamos nuestras katanas y entonces empezamos a pelear, la pasamos peleando contra ese demonio, pero lo extraño es que ninguno de nosotros se había cansado de pelear, pues quien no quería dejar de luchar con una amenaza como esta, pero también el veneno dio resultado, ya que él perdió un poco de sus poderes gracias al veneno, con eso logramos dañarle un poco al demonio, pero los únicos que si lograron hacerle mucho daño, fueron Gyomei, Rengoku, Sanemi y Kuro, pues estos utilizaron sus respiraciones más poderosas que tenían, Gyomei como era tan fuerte de nosotros con todas sus fuerzas, logró empujar al demonio para atrás, después Gyomei con su arma Nichirin amarró al demonio, luego comenzó a dañarle con fuerza, provocando que él dejara salir fuertes gritos de dolor, él dijo nunca en su vida ha visto a una persona o mejor pilar más poderoso que un demonio en su mundo, Sanemi dijo eso es que si, lo consideramos como el pilar más poderoso, Mitsuri dijo con esto lograremos derrotarte fácilmente, él dijo eso crees, de la nada comienza a temblar el piso, y de ella salieron manos para agarrarnos, nosotros razonamos y salimos de ahí, pero una de las manos logró agarrar la pierna de Tanjiro jalándolo hacia las demás, yo rápidamente logré liberarlo, él me dijo muchas gracias Shinoru, le dije no hay de que, el demonio dijo esto no se quedará así, les prometo que acabaré con todos ustedes esta noche, de pronto ese demonio comienza a cambiar de forma, ahora él se volvió un tamaño de una persona, pero él tenía un traje morado, con ojos de color negros con pupilas moradas, y de ella tenía una espada morada, nosotros no lo podíamos creer, él dijo creen que puedo hacer todo esto de asesinar así, pues no, yo tengo un poder, que me hace aún más poderoso de cualquier color, ahora que tengo este tamaño como ustedes, finalmente puedo acabarlos, quien de ustedes tiene voluntad para enfrentarme contra mí, Gyomei y Sanemi se lanzaron contra él, y nos dijo váyanse ustedes, nosotros nos encargaremos de él, todos hicimos caso y nos fuimos de ahí, luego de tanto correr nos cansamos, Mitsuri dijo no puede ser, ahora él es más poderoso que nunca, y Guru dijo tranquila Mitsuri, vamos a seguir el plan de Gyomei, pero en eso aparece el demonio y dijo finalmente los encontré, ahora si los mataré a todos ustedes, pero antes les mostraré a estas personas si los reconocen, de ella sacó un cuerpo de un viejito con máscara de color roja, todo su cuerpo estaba manchado de sangre, después sacó los cuerpos de Gyomei y de Sanemi, todos nos quedamos impactados, pero los únicos que estaban furiosos era Tomioka y Tanjiro, porque el viejito era el maestro de ellos dos, ellos furiosos dijeron ahora si ya te pasaste de la raya maldito demonio de mierda, nos las vas a pagar, los dos se lanzaron contra él, y comenzaron a pelear constantemente fuerte con todo lo que pueden, estaban enojados por lo que le hizo a su maestro, ellos nos dijeron váyanse todos, nosotros nos ocuparemos de él, no se preocupen si morimos pues vénganos nuestras muertes, yo y Mitsuri no queríamos dejarlos, pero al final nos dijeron tan rápido, así que nosotros salimos de ahí. Con estas respiraciones te aseguro que te haré daño para que no lastimes a los demás, ¿so crees tu amigo? Pues ya lo veremos. ¿Ves? ¿Te lo dije? ¿Te dije que lo lograría? ¿Yo crees? Pues ya lo crees. Ya cállate con esos gritos de demonio, que me hacen tapar los oídos, espera que, Jiyu, cuidado. Tanjiro no, porque a ti, tenía que hacerlo Jiyu, pero no importa, ya estaré con mi hermana y con mi familia, te espero ahí Jiyu. Maldito demonio, juro que te irás al infierno de donde saliste, sé que los demás lo lograrán, te lo prometo, por ahora ya no me importa mi vida, ahora voy a estar con los que he perdido por culpa de los demonios incluyéndote a ti, ya verás que estarás muerto. Habíamos encontrado una casa abandonada y de ahí nos escondimos todos, mientras que Mitsuri estaba llorando, porque sabía que Tomioka y Tanjiro habían muerto, yo le dije que ya no llores, ellos ya están en un lugar mejor, además acordamos que no nos importa si uno vive o no, muere, lo que nos importa es matar a ese demonio, Mitsuri dijo tienes razón Shinoru, ella secó sus lágrimas, Ufui dijo ahora si estamos muertos, creo que ninguno no va a vivir, pero en eso aparece Tamayo despeinada con sangre en la cabeza, ella nos dijo me alegra que estén bien, yo le dije también me alegra que estés bien, Rengoku le dijo como pudiste escapar de él, ella le dijo pues cuando él me lanzó contra un árbol aproveché para escapar de él, después regresé a mi casa para encontrarme con Yushiro y Uchachamaru muertos, no tardaron en desaparecer como demonios, ella empezó a llorar por ellos, pero luego llegó el demonio, intentó matarla, pero logró escapar una vez más, pero antes se llevó cosas importantes para hacer otro veneno, ella tardó en buscarnos pero al final nos encontró, ella me dijo Shinobu tenemos que hacer otro veneno para acabar con él, al parecer solamente pudimos darle un poco de sus poderes, y también pudimos dañarle pero no tan fuerte como pensábamos, yo le dije está bien Tamayo, pero tenemos que ir a mi finca, ahí tengo más cosas, ella me dijo está bien Shinobu, pero en ese momento el demonio apareció, y dijo otra vez finalmente los encontré, ahora si voy a matarlos, él sacó su espada y dijo ahora tengo otra sorpresa para ustedes, y sacó las cabezas de Tomioka y Tanjiro, él las lanzó hacia nosotros, yo me quedé sin palabras al igual que Tamayo, pero Rengoku, Mitsuri y Eufui más enojados, dijeron esto ya no te lo perdonamos, ya fuiste cruel una vez más, nosotros lucharemos contigo, él dijo me parece bien, y Guro se les unió también y nos dijo corran chicas, hagan ese veneno rápido, nosotros lo vamos a distraer todo lo que podamos, yo triste dije está bien chicos, tengan suerte, yo y Tamayo salimos corriendo y no miramos atrás, solo escuchamos la pelea de ellos contra el demonio, la verdad me dolió mucho de perder a más personas, sacrificando sus vidas para salvar a otras vidas, luego me concentré en lo que estaba y seguimos corriendo. Ahora si demonio, ya estamos más furiosos que nunca, ya quitaste más vidas inocentes por tu culpa, ¿Crees que estoy arrepentido por lo que hice y me siento culpable? A lo sé, tú no tienes sentimientos en nada, porque eres un demonio del infierno, los otros no son peores que tú, eres peor que ellos. Ya mejor cállate maldita perra de esa gran lucida, ya estoy harto de escucharlos a cada uno de ustedes. No le digas esas estúpidas palabras a la mujer hermosa que conozco, ella está diciendo la verdad de ti. ¿Con qué sostenemos no? Pues sabes qué, bueno te mataré a ti primero. Parece que Higuro lo tiene bajo control. Te equivocas Usui, Higuro no lo va a lograr. Tienes razón Rengoku, tenemos que ayudarlo. Está bien Mitsuri. A ellos no, es contra mí y no con ellos. Higuro estamos aquí para ayudarte, no podemos dejarte solo. Gracias Rengoku, pero ya lo tenía cerca. Saben que todos ustedes ya me hartan, ya quiero a los muertos de una maldita vez. No te la vamos a permitir, ¿por qué? Higuro cuidado, va contigo. No, Rengoku a ti no por favor. Rengoku por favor resiste. Lo siento chicos, lo tenía que hacer por ustedes, pero tranquilos, ya los veré muy pronto. Gracias Higuro por ser parte de nuestra familia. La verdad te vi como un hermano. Chicos, les quiero decir que gracias por todos los años, que pasamos juntos y los demás también, de verdad se los agradezco mucho. Yo también les doy gracias a todos ustedes, por hacerme feliz por los años, que la pasamos unidos como pilares. Yo igual estoy agradecido por todos ustedes, me alegra que al final estaremos juntos en un lugar mejor que aquí, en especial Rengoku. Él fue quien me dio esta vida linda. Le agradezco mucho a él, y si ya lo veré en el cielo junto a su familia. Todos nosotros seremos felices ahí. Nos vemos chicos. Igualmente Higuro, descansaremos en paz. Llegamos a mi finca, entramos rápidamente y lo cerramos con fuerza, Kanao dijo chicas me alegra que estén a salvo, yo le dije igualmente Kanao, le di un abrazo y le dije quiero que te escondas con las demás chicas y con Murata, ella dijo está bien maestra, le dije a Tamayo vamos a mi oficina, ahí haremos el veneno, ella dijo está bien Shinobu, nos fuimos a mi oficina y nos cerramos, Tamayo me dijo tenemos que pensar en tu tipo de veneno fuerte para el demonio, yo le dije sí pero qué tipo de veneno podemos hacer para el demonio, Tamayo dijo pues todavía no lo sé, pero no te preocupes, sé que lo vamos a lograr, en ese momento me acordé de un veneno que hice, entonces comencé a buscarlo y lo encontré, era el veneno que hice para el demonio que asesinó a mi hermana, yo le dije a Tamayo con este veneno podemos mezclarlo con los demás químicos que tenemos, ella dijo de acuerdo Shinobu, pero tenemos que hacerlo rápido antes que él venga, le dije de acuerdo Tamayo. logramos terminar el veneno, ahora sólo faltaba que él venga, pero en eso escuchamos que alguien tumba en la puerta, ya él está aquí, y sé que nos está buscando, le dije a Tamayo que no haga ruido, ella me hizo caso y nosotras guardamos silencio, pasaron cuantas horas y todo se quedó silencio, escuchando los pasos de él, después los pasos se detuvieron en unos instantes, cuando oímos unos gritos. Me preocupé, y le dije a Tamayo tenemos que ir corriendo por donde provienen esos gritos, ella dijo ok, y entonces salimos corriendo de donde venían los gritos, en unas habitaciones venían ahí los gritos, cuando entramos ahí, y estaba el demonio agarrando del cuello a Murata, mientras que las demás estaban asustadas del miedo, yo le dije al demonio suéltalo de inmediato, no le hagas nada, él no me hizo caso, lo único que hizo fue cortarle la cabeza, Murata antes de morir dijo, señorita Shinobu por favor mátalo como puedas, confiamos en ti, y al final él muere por ser cortado su cabeza, luego yo me lancé contra él y le dije, ahora si vas a pagar todas tus consecuencias, y harás pagar por todas las vidas inocentes que quitaste, él me agarra del cuello y me dijo, esta última noche ahora si voy a acabar con todos ustedes, ya acabé con los demás, ahora solo faltan ustedes y cumpliré con mi misión, Kanao le dijo suéltala ya, no la lastimes, él le dijo de acuerdo si tú lo dices, él me lanza contra la pared, haciendo que yo me cayera al suelo, lo único que vi antes de desmayarme, vi como ese demonio se lanza contra Kanao haciendo romper la pared, mientras que las otras están asustadas, y Tamayo me dijo Shinobu no te desmayes, y al final me acabó desmayándome. Cuando desperté vi que todo a mi alrededor estaba oscuro, yo dije estoy muerta verdad, hasta que una voz dijo no Shinobu, todavía no estás muerta, solo te desmayaste, miré al frente y me sorprendí al ver quién era, se trataba de mi hermana Kanae Kocho, ella me dijo Shinobu ponte de piel y escúchame, yo le hice caso y le dije cómo es que tú estás en mi cabeza, ella me dijo sabes que puedes soñar con las personas que perdiste, yo le dije es verdad hermana, pero ella me dijo ah por cierto, no estoy solo aquí contigo, yo le dije a qué te refieres que tú no estás sola, ella dijo mira a tu alrededor, miré no podía creer que estaba viendo, se trataba de todos los cazadores, pilares, el patrón, su esposa, sus hijas y mis padres, yo no sabía qué responder, mi hermana me agarra de mi hombro y me dijo Shinobu, la razón por qué estamos aquí contigo, es para darte apoyo, sabemos que eres la última esperanza, ya que todos estamos muertos y no podemos hacer nada, pero tú si puedes Shinobu, así que por favor hermanita vengate de todos nosotros, estamos esperando a que tú logres asesinar a ese demonio, sé que ese no es el demonio que me mató, después me dio un favor de asesinarlo antes que lo hicieras, pero ya quedó atrás, ahora tú tienes que asesinar ese demonio que vino desde el infierno, por favor hermanita haz por todos nosotros, Mitsuri se acercó y me dijo, ¿te acuerdas de la cachetada que me diste? y también de tus palabras que dijiste, bueno quiero decirte que en verdad no eres la inútil de todos nosotros, eres muy especial para todos, ya que tú has demostrado ser una buena persona, a pesar que tuviste que fingir tener una sonrisa por tu hermana, pero no importa, lo que nos importa es que tú logres derrotarlo, nosotros sacrificamos nuestra vida para que alguno de nosotros logre asesinar a ese demonio, y al final tú eres la que debe asesinar ese demonio, así que Shinobu vamos, puedes derrotarlo con todas tus fuerzas, hazlo por todos nosotros, vengate de todos, no olvides que nosotros vamos a darte el apoyo que vas a necesitar cuando despiertes, yo triste y con lágrimas les dije, les prometo que lo voy a lograr, sé que lo voy a derrotarlo, todos me dijeron, si Shinobu lo vas a lograr, después mi hermana me dijo ahora es momento que despiertes de tu desmayo, luego ella comienza a cantar una canción linda, provocando que me durmiera, poco a poco iba despertándome, y escuché la voz de Tamayo diciéndome, Shinobu por favor levántate, todavía falta para terminar con él, luego finalmente abrí los ojos y me puse de pie, y le dije a Tamayo vamos tenemos que matarlo de una vez por todas, ella me dijo ok, le pregunté por Kanao, ella me dijo ella está luchando contra ese demonio, mientras que yo estaba desmayada, me preocupé por ella y decidí ir a ayudarla, Tamayo fue detrás de mí, cuando salimos de la finca ahí estaba Kanao luchando contra ese demonio, ella usaba todas sus fuerzas, pero ella estaba lastimada, yo furiosa me acerqué al demonio, y le di un fuerte golpe en la cabeza, este cayó al suelo, luego dije esta noche te vamos a acabar contigo de una vez, no vamos a permitir que tú te salgas con la tuya, ya acabaste con vidas inocentes por tu maldita culpa, por eso yo voy a ser a quien vengaré sus muertes, él dijo eso crees chica, luego este estaba a punto de atacarme, pero yo le esquivé a tiempo al igual que Tamayo y Kanao, luego las otras tres comenzamos a pelear contra él, pasaron horas y todavía no nos habíamos cansado de luchar contra ese demonio, este se le notaba furioso, después dijo ya me cansé de ustedes, yo dije de burlas que pasa animal, ya te cansaste, creí que eras demasiado fuerte para matarnos a todas verdad, el enojado dijo quieres lo dolor de ti, pues lo haré al favor, este estaba a punto de atacar a Kanao, pero alguien le tira una piedra, volteamos a ver para ver quién era, y era Aoi junto a las tres pequeñas niñas maripositas, ella dijo déjalas en paz maldito demonio, yo les dije váyanse de aquí, esto es peligroso, el demonio aprovechando que ellas estaban aquí, él con una velocidad se acercó a Oye las niñas, y vi lo peor, vi como él atravesó los cuerpos de las chicas, ambas gritan del dolor, todas ellas cayeron el suelo sin vida, él dijo ahora si te gusta esta idea, de morir al ver a tus seres queridos, esto se siente muy doloroso para ti verdad querida, yo enojada dije ya cruzaste la línea, maldito demonio pedazo de mierda, ahora si terminemos con esto, él dijo de acuerdo, como tú lo quieras, pero antes él con su velocidad, se acercó a mí intentando clavarme su espada, Kanao gritando dijo maestra con cuidado, yo rápidamente lo esquivé, entonces dije quieres otra pelea, ahí vamos a pelear otra vez, así la pasamos peleando hasta la muerte, aún no me cansé en nada y no dejaría de pelear hasta verlo muerto, él me dijo parece que eres muy fuerte y valiente para enfrentar a mí, yo le dije crees que soy una perdedora, para dejarte ir fácilmente y que acabes con nosotras, pues obviamente no te dejaría ir, y no me cansaré hasta verte muerto, y él dijo ya lo veremos, luego él desaparece, yo giré a todas partes para ver dónde estaba, miré a todas partes pero no veía, yo dije a dónde se fue ese demonio, pero de la nada escuché a Tamayo que dijo si no hubo un cuidado, atrás de ti, giré la cabeza, y vi que una espada estaba a punto de matarme, la esquivé a tiempo, y luego seguí buscándolo pero no apareció, pero por un momento sentí que mi cuerpo no se movía para nada, parecía que no quería reaccionar, traté de moverme pero no se podía, cuando aparecer y me dijo te gusta mi truco mujer, yo le dije que me hiciste, y él me dijo hice que tu cuerpo no se moviera así para acabar contigo, él toma su espada para acabar conmigo, yo pensé que iba a morir, cuando Tamayo se lanza contra él y comienza a pelear, Kanao me dijo no se preocupe maestra, trataré de ayudarte, ella hizo todo lo posible para moverme, pero no sirvió en nada, cuando vi que el demonio agarró a Tamayo de la cabeza, y comenzó a enterrar sus manos en su cabeza, Tamayo me dijo, Shinobu eres la última esperanza que tenemos, termina con este demonio, antes que dijera otra palabra, el demonio arrancó la cabeza de Tamayo, y después todo su cuerpo desapareció con su cabeza, yo me enojé y finalmente logré moverme, y dije esto se termina de una vez por todas, el demonio dijo estoy de acuerdo que termines con esto, él me agarró de la mano y me lanza contra un árbol, sentí mucho dolor pero no podía permitir que él se salga con Asuya, me puse de pie, saqué el veneno y dije de esta manera terminaré con esto de una vez, él dijo no será tan fácilmente, cuando Kanao le atravesó su katana, y me dijo maestra yo lo tendré ocupado todo lo que pueda, hazlo rápido, yo no quería que lo hiciera pero era la única forma de terminar ya, así que me lancé contra él y me subí, y le rocí el veneno por la espalda, cuando él sentió mi presencia intentó dañarme, pero logré quitarme, pero en eso Kanao no se quitó de ahí, porque él la tenía en su brazo, yo le dije que la suelte, pero él me dijo si yo muero ella también lo hará, Kanao me dijo gritando, por favor maestra no se acerque, cuando vi que él comenzó a derretirse poco a poco, y de ella Kanao comenzó a quemarse con la sangre del demonio, ella gritaba del dolor, yo no lo soporté y con su espada propia le corté su cabeza al demonio, y así terminando con su vida, y le dije espero que te vayas al infierno de donde saliste, y que nunca jamás volverás a este mundo, y después el demonio muere, yo me acerqué a Kanao y le dije por favor Kanao no te mueras, no quiero que me dejes sola, pero lo último que tenía de vida me dijo, lo siento maestra pero yo no podré estar contigo, de verdad lo siento maestra, pero con esta sangre hizo que me dañara mucho, por eso quiero decirte que gracias por todos los años que pasamos juntas, de verdad gracias por todo el cariño que me dieron tu y Kanae, adiós maestra, jamás te olvidaré, y lentamente murió en mis brazos, yo empecé a llorar por Kanao, era lo único que tenía, pero por lo menos ya había terminado esta pesadilla, así es como pasó todo después de la masacre, regresé a mi finca y cubrí los cuerpos de la finca que estaban ahí, no quería que se sintieran fríos después de esto, estoy escribiendo todo lo que pasó, y bueno, eso sería todo, ya no tengo nada que contar más, espero que sea feliz con ellos, bueno hasta ahí terminó, nos vemos mundo cruel, pero que, que acaba de pasar, Shinobu por favor no lo hagas, no te atrevas a quitarte la vida, pero por qué no puedo estar con ustedes, quiero ser feliz en el cielo, o sea Shinobu, te entiendo perfectamente, pero no queremos que te mates, lo que queremos es que tengas una vida hermosa, todavía tienes oportunidad que tener una, pero aunque no estemos contigo siempre estaremos en tu corazón, jamás olvides que siempre estamos aquí contigo, no lo olvides, parece que tienes razón Canae, tengo que empezar de nuevo con una vida nueva, si hermana, verás que todo mejorará con el paso del tiempo, paso el tiempo y ahora todo era diferente, a lo que recordaba después de la masacre, ahora hay un nuevo rey de los demonios, también hay nuevos pilares y cazadores, se pregunta quién es el nuevo líder de los pilares, pues bueno el nuevo líder son los hijos del patrón, que sobrevivieron de la explosión, yo me retiré de ser un pilar, pues había tenido una nueva alumna llamada Rukia, ella era un pilar, pero toma mi puesto como la pilar del insecto, porque quería que ella lo tuviera, Rukia se luce como yo cuando tenía 18 años, actualmente tengo 25 años y ahora vivo de lo normal, aunque ya no es lo mismo pero bueno eso quedó atrás, después de todo era más feliz que nunca en mi vida lo he estado, mi alumna me ve como su mamá, porque yo la entrené y después ella me dio fuerte cariño hacia mi, la verdad me pareció muy tierno cada vez que la miro, me recuerda mucho a Kanao, yo extraño mucho a ella, mi hermana y mis padres, pero la vida sigue y debo de continuar como sea, bueno ya no tengo nada más que contar, hasta aquí termina mi historia, y espero que los demás en donde quieren que estén, sean felices al igual que mi familia, solo espero que nunca jamás vuelva a suceder lo mismo como atrás en el pasado, en fin, que tengan un hermoso día de hoy, nos vemos, adiós.